Bueno, al fin. Buenos días a todos, bienvenidos. Habéis elegido el track 2 para ver a esta eminencia, que es Pablo Moratinos. Veo que sabéis un poco a qué veníais, entonces enhorabuena porque os va a encantar seguro, siempre lo hace fenomenal y sus charlas son una pasada. Entonces, bueno, doy por hecho que le conocéis, pero Pablo sabe de todo, de todo. Entonces, os podía hablar de marketing, pero es que os puede hablar de cualquier cosa, de analítica, es un crack. Hoy, bueno, su charla es otra, totalmente diferente a las que yo he visto últimamente. Entonces, solo quería deciros que aparte de lo que os cuente hoy, que va por otro lado, también tiene un libro que acaba de salir, que solo os lo digo yo porque quiero, porque es amigo, que es sobre negocios online y que si alguien tiene pensado eso, os puede servir mucho de guía, y os va a encantar seguro también. Que la disfrutéis mucho, aprovechadle, hacerle preguntas, porque lo sabe todo. Y nada, y muchas gracias por estar aquí a todos, que estamos súper contentos. ¿Vale? Bueno, os dejo con Pablo Moratinos. Gracias, Patrick. Firulais. Qué palabra tan guapa, ¿eh? No me lo digáis, pero ¿alguien sabe lo que significa firulais? Levantad la mano a los que sepáis lo que es un firulais. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. Qué pasada. Mirad, firulais no aparece en la Real Academia de la Lengua, en el diccionario español de la Real Academia de la Lengua, pero si lo buscáis en Google veréis que existen un millón ochocientos cincuenta mil resultados. No está mal para una palabra que no aparece en el diccionario, ¿verdad? Que será un firulais, ¿eh? Qué sonoridad. Firulais. Curioso. Firulais es esto. Es un perro. El origen de la palabra es bastante curioso, de firulais. A finales del siglo XIX, cuando los inmigrantes mexicanos estaban entrando en Estados Unidos, muchos iban acompañados de sus mascotas. Iban con sus perros. Y cuando entraban, cuando cruzaban la frontera, los agentes de aduanas les preguntaban si a ver esas mascotas estaban libres de plagas, ¿no? Si no te llenían pulgas, garrapatas, fue un poco el control este de fronteras. Entonces, cuando se lo preguntaban en inglés, les preguntaban a ver si estaban free of lies. Libres de plagas. A fuerza de repetirlo, cuando un mexicano quería decir que su perro estaba muy bien cuidado, que estaba muy sano, decía que era un free of lies, un firulais. Poco a poco, ¿no? Se fue normalizando. Y hoy en día, firulais se utiliza para prácticamente cualquier perro. De hecho, cuando ven un perro callejero, que no saben cómo se llama, le llaman firulais. Es curioso cómo a veces diseñamos las cosas y a fuerza de ser utilizadas, cambia de alguna manera, pues eso, la forma en la que la gente las emplea, ¿no? Esto pasa también con otros elementos, como por ejemplo, este animal tan icónico para todos los valencianos, el murciélago, o podríamos decir también murciégalo, que es la palabra original que existía para definir a este animal, para designar a este animal. Murciélago, del latín muris, caecus, ciego, murciego, murciégalo. Es curioso cómo hoy en día nos hace incluso gracia hablar de un murciégalo cuando es la forma original de decirlo. Como os decía, nos pasa mucho a nivel de diseño. A veces hacemos diseños que aparentemente son muy sencillos, que no hay ninguna forma de que la gente los utilice mal, y sin embargo llega el usuario y nos vuelve locos. ¿Cómo hemos podido llegar hasta esto? Era tan sencillo de usar. Nos pasa continuamente con la experiencia de usuario. Diseñamos algo y la experiencia de usuario nos demuestra que nuestra solución aparentemente no era la que el usuario esperaba o no la interpreta de la misma manera. Cuando hablamos de experiencia de usuario y de diseño, a menudo lo hacemos, o nos acordamos de un meme muy típico que se llama el meme del campus. Es uno de los más famosos a nivel de experiencia de usuario. Este meme es muy típico. Como veis, el arquitecto diseña una ruta para el usuario y el usuario hace su propia ruta. Este meme está muy bien, es muy divertido. Sobre todo es muy divertido porque hace un poquito de sangre ahí en el diseñador, en la diseñadora, ¿verdad? A todos nos gusta eso. Cuando llega y ¡tah! Hacen un poquito de sangre. Pero en realidad es muy injusto. En mi charla voy a intentar demostraros hoy por qué es tan injusto esto. Y no adelanto nada más de momento. Cuando hablamos de experiencia de usuario, yo creo que hay que afrontar esta pregunta. ¿Diseñamos para nuestros clientes o también realizamos pruebas con los usuarios? Es decir, cuando nosotros estamos diseñando, cuando vosotros estáis diseñando, estamos pensando en satisfacer una necesidad del cliente y en alguna ocasión nos planteamos la necesidad de satisfacer al usuario, a la persona que va a utilizar esa herramienta después, esa plataforma. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque de alguna manera los diseñadores o la gente que hacemos diseño de experiencia de usuario somos una serie de facilitadores que tratan de hacer un match entre la necesidad del cliente o el objetivo del cliente y el objetivo del usuario que entra en el sitio, hablando de diseño web o el que utiliza la aplicación. Tiene que haber un match. Nosotros somos facilitadores de ese match. Somos ingenieros de relaciones que consiguen que el cliente gane dinero y el usuario cumpla su objetivo. Esto es fundamental. ¿Cómo hacemos un análisis de experiencia de usuario para poder utilizarlo en nuestro diseño? El proceso es muy sencillo. Me voy a apoyar en el meme del campus precisamente para explicarlo. Ahí está. Tenemos un producto inicialmente que el arquitecto o el diseñador en este caso ha creado esa posible ruta del usuario y en los primeros test... Ay, perdón. Estuvo un poco regular. En los primeros test comprobamos que, o durante la investigación, comprobamos que el usuario tiene un objetivo distinto o un recorrido para llegar a este objetivo distinto del que había previsto el diseñador. Una vez que descubrimos en esa investigación ese hecho, lo planteamos en un producto mínimo viable, es decir, no varío todo el diseño ya, sino que creo esa alternativa para testear, a ver qué es lo que pasa con los usuarios, y compruebo con ellos en tiempo real, en producción, que esto funciona. Una vez que he validado ese planteamiento, creo esa nueva ruta para los usuarios. Fijaos que en este caso, el diseñador, o la persona que creó el meme este, lo que hace es tomar una decisión, que es mantener la ruta original y crear una segunda ruta para el usuario, pero no tendría por qué ser así necesariamente. Esto sería el resultado de un diseño sin test, no de un enfrentamiento entre la experiencia de usuario y el diseñador, y esto es cuando diseño y experiencia de usuario caminan de la mano. Es decir, no es un enfrentamiento, la experiencia de usuario no es lo que los usuarios hacen. Lo que los usuarios hacen es la ruta del usuario. La experiencia del usuario es un proceso dentro de nuestro trabajo de diseño, dentro de nuestras tareas de diseño. Simplemente enfrentamos una y la otra, como veis, es un planteamiento totalmente distinto y menos doloroso. Internet está lleno de memes de este tipo, está lleno de rutas de usuario en las que se enfrentan de nuevo, diseño, experiencia de usuario, de nuevo aquí lo mismo. Y fijaros que en este caso, encontramos una solución alternativa que no es, no alternativa, sino que sustituye la anterior. Tenemos una implementación original, que es el primer camino, la paz del usuario, el caminito del usuario, y a continuación una implementación basada o centrada en la experiencia del usuario. Eliminamos el camino original y creamos un nuevo camino para el usuario mucho más optimizado. ¿Cómo se hace? ¿Cómo es el método de desarrollo de todo esto? El método de investigación. En realidad, esto tiene más años ya que el hilo negro. Método científico. Como veis, es un procedimiento circular, una metodología circular, donde definimos una pregunta, que es el objetivo del cliente y el objetivo del usuario. Observamos y recogemos información, es decir, investigamos para extraer datos, a partir de esos datos creamos, definimos una hipótesis de solución, esa hipótesis tiene que ser testeada, tiene que ser experimentada, la colocamos en un banco de pruebas o en producción donde se puede exponer a los usuarios, analizamos los datos que recogemos durante esa experimentación, interpretamos los datos, sacamos nuevas hipótesis de mejora e implementamos en producción los cambios que hemos realizado. Y esto es todo el rato así. El diseñador tiene que estar así continuamente y sobre todo en web, buena aplicación es beta permanente. Esta situación es continua. Nunca paramos, nunca hay un trabajo terminado, nunca el diseñador o la diseñadora ha terminado su trabajo. Voy a poneros algunos ejemplos de experimentos con los que hemos trabajado en la empresa en la que trabajo actualmente, en Product Hackers, que es una empresa dedicada a crecer, a ayudar a crecer a otras empresas. Y voy a hablaros de cómo lo enfocamos desde el punto de los sesgos psicológicos de los usuarios. Hay una ley, la ley de Hickman, que dice exactamente que aumentar el número de opciones aumenta el tiempo de decisión. Y la derivada de esto es que al aumentar el tiempo de decisión reducimos el porcentaje de conversión. Es decir, reducimos la cantidad de usuarios que terminan cumpliendo el objetivo. Porque cuando alguien tiene que elegir entre muchas cosas será la tan conocida parálisis por análisis. ¿Cómo aplicamos la ley de Hickman a nuestro cliente Javallana? Javallana son esto de las chancletas brasileñas, ¿sabéis? Bueno, pues lo que vimos es que en la página de producto, esta es una página de producto como la que podéis ver incluso en, esto no es WooCommerce, pero podríamos verlo en WooCommerce en la página de producto en la versión para móvil, por ejemplo, lo que aquí detectamos es que, aunque parezca que no, hay un montón de escapatorias para el usuario que no tienen por qué ser añadir al carrito. Puede hacer un montón de cosas, navegar por categorías, productos similares, había un montón de opciones distintas a la del objetivo que nosotros queríamos que cumpliera, que era añadir el producto al carrito y a continuación procesar el pedido. ¿Qué hicimos? Plantear una alternativa. Vamos a eliminar todas esas cosas que sobran, únicamente el producto y sus variaciones y añadir al carrito. Nada más. ¿Qué impacto tuvo esto en el porcentaje de conversión? Bueno, pues lo mejoramos casi casi un 10%. Es decir, casi casi un 10% más de personas añadían el producto al carrito. No está mal. Simplemente quitando cosas. No hubo que hacer, de hecho, el mejor diseño muchas veces es quitar cosas, no añadir cosas nuevas. No está mal. Otro experimento se basaba en la segmentación del usuario. Aquí empiezan a ponerse las cosas ya un poquito, empiezan a animarse los porcentajes. La mayor parte del tiempo, cuando tenemos un sitio que está orientado a diferentes tipos de perfil de usuario, tenemos que buscar una manera de hablarles a todos del mismo modo. Pero no podemos hablar del mismo modo a hombres, mujeres y niños. Por ejemplo, cuando estábamos hablando en una boutique de moda porque tienen intereses de alguna forma distintos o formas de afrontar esos intereses distintos. No les llama la atención las mismas cosas. Entonces, en este caso, en la tienda de Hawaiianas nada más entrar teníamos un giro, esta zona superior donde poner el 50% de descuento y ese giro era genérico. Lo que aparecía ahí era información genérica. Nuestra propuesta fue simplemente añadir arriba un pequeño submenú donde podías segmentar el tipo de información que aparecía en el giro. Fijaros que esto va contra la ley de Higma que veíamos antes. Estamos añadiendo más opciones. Pero en este caso son opciones de segmentación que eso sí que le interesa al usuario. Es como cuando utilizamos los filtros en las búsquedas. ¿Qué impacto tuvo esto? Pues esto ya empieza a tener unos impactos ya de jefazo del marketing. 322% del CTR. Es decir, incrementamos la tasa de clics sobre el giro 300%. Es decir, tres veces más clics sobre el giro. Tres veces más clics simplemente poniendo un menú que permitía seleccionar entre tres tipos de giro distintos. No está mal, ¿eh? Al loro. Casi un 20% más en ventas. Con esta chorrada de experimento. A veces los usuarios que están en nuestros sitios no tienen, cuando van a tomar una decisión, no tienen muy claro cuál es el beneficio que van a obtener tomando esa decisión. Y cuando no lo tienen claro no lo toman. Se van, rebotan, lo que sea. Van a otro sitio, exploran, divagan por el sitio. Eso es un problema. En este caso, en Havaianas, cuando el usuario realizaba el proceso del checkout, después del carrito, se le ofrecía la posibilidad de crear una cuenta. Esto los habéis encontrado todos. Llegas, haces la compra y de repente quieres crearte una cuenta y tú valoras. ¿Voy a volver a comprar aquí en breve? Probablemente no, hasta el año que viene. Bueno, pues no me abro la cuenta porque total, ¿para qué, no? Voy a tener otro correo, sé que me van a bombardear, no sé qué. Todos hemos pesado esto en alguna ocasión. ¿Qué pasa? Aquí no estamos tangibilizando el valor de crear una cuenta. ¿Para qué se va a crear el usuario de una cuenta? No la necesita. Al fin y al cabo, chancletas, mira, ahora estamos ya en octubre, noviembre, ya voy a comprar chancletas hasta el año que viene, no la necesito. Bueno, vamos a crear una alternativa que consiste en explicar que vas a poder gestionar una devolución de forma rápida si tienes cuenta porque si no la tienes te metes en un marrón. ¿Vale? ¡Bum! Cinco veces más registros en el sitio. ¿Sabéis el valor que tiene para una marca un lead o un cliente que ya está registrado que tenemos su correo electrónico y el permiso de mandar la información comercial? Es increíble. Cinco veces más. Pensad en tener cinco veces más clientes potenciales en vuestro negocio. Impresionante. ¿Eh? 30% más en ventas. Mola, ¿eh? Bien. Vamos con otro ejemplo. Javaianas es una boutique, al final unas chancletas. Las mejores chancletas no te valen más de 40 euros. Estamos hablando de tickets bajos. Sésame es un SaaS, es un software as a service que está orientado a la gestión de recursos humanos. Estos SaaS son caros, ¿vale? Para empresas grandes que necesitan aplicaciones específicas para controlar las cosas de los trabajadores. Bueno, pues cuando el usuario instalaba el trial, la prueba, aparecía un contador en el que le indicaba los días de trial que quedaba y era un CTA, una llamada a la acción en la que indicaba ese texto, te quedan 14 días para finalizar tu prueba gratuita, contacta con nosotros para ampliar tu periodo de pruebas, mejorar el plan y contáctanos en ese color gris. ¿Vale? Aquí detectamos que había bastantes pocos pasos de la versión trial a la versión de pago aquí, ¿no? Había pocos contactos. Al fin y al cabo, contactar con el departamento comercial para comprar la versión premium, era un poco, ah, como que no invitaba mucho a la acción. ¿Vale? Vamos a crear una alternativa. Y creemos una alternativa donde el banner pasa de ser gris a ser ese color violeta o púrpura, te quedan 312 días para finalizar tu prueba gratuita, contrata tu plan ahora por solo 2,5 euros al mes por empleado, ver planes y precios y contáctanos. No me entretengo más, vamos a los números. 267% más de conversión de clientes. Duplicamos el número de clientes de la versión trial a la versión de premium. Solo cambiando el color y el texto del banner, del banner, del CTA, de la llamada a la acción. Solo eso. Pesad que a veces estamos hablando de que cambiar el color de un botón en un e-commerce puede estar teniendo un impacto de un 0,8% más de conversión, un 0,9%, un 1,2%. Estamos hablando de eso. Pero cuando estamos hablando de algunos servicios como estos SaaS, podemos multiplicar el porcentaje de conversión de una forma muy importante. NeuronApp es una aplicación para especialistas, para médicos con, digamos, terapias de rehabilitación cerebral, por decirlo de alguna manera. No quiero ponerme demasiado técnico. Esta gente tenía un banner aquí abajo, Aprende a usar NeuronApp, donde te enseñaban un trial para su aplicación. La aplicación tiene una serie de ejercicios para que los pacientes los hagan y poder de alguna forma tratar gente que tiene procesos degenerativos neuronalmente. Bueno, cambiamos el banner ese que tenía de prueba NeuronApp por más de 10.000 actividades de estimulación cognitiva para profesionales, prueba gratis NeuronApp. Prueba gratis NeuronApp. ¿Os recuerdo cómo era el anterior? Aprende a usar NeuronApp. Aquí me van a vender algo. Prueba gratis NeuronApp. Uy, no lo voy a pagar. La diferencia es notable. Pero es que además, el copy, dice más de 10.000 actividades, estamos tangibilizando el valor de probar NeuronApp, de estimulación o en estimulación cognitiva, el objetivo de mi cliente, que es el médico, para profesionales, segmentación, esto no es para aficionados, tío, esto es para médicos. Exclusividad para médicos. Me siento exclusivo. 43% más de registros. Si tuviéramos 100 registros al mes, pasamos a tener 143 registros al mes. De nuevo, solamente cambiando un mal. ¿Siempre funciona? No. En el producto hackers también las cagamos con los experimentos, por supuesto que sí. Y a veces las cagamos, pero muy bien, ¿eh? De nuevo, volvamos a hawaianas, que no todo fue éxito en hawaianas. Todos los benchmark, todos los estudios, todas las investigaciones que habíamos hecho, demostraban, estudiando en el caso de la competencia, que si el usuario cuando añadía un carrito, en lugar de pasar directamente por el checkout, es decir, ya por los pasos de pago, pasaba por la revisión del pedido, potencialmente, teníamos más posibilidades de que comprara o de que añadiera más productos. Es decir, que la cesta media fuera un poquito mayor. Dijimos, vale, perfecto. Venga, vamos a una alternativa y cuando el usuario añade un producto, le invitamos exclusivamente a que vaya a ver el carrito. No que inicie el checkout, sino que vaya a ver el carrito. No puede fallar nada. 13% menos en compras. Menos usuarios compraban. Menos pasta, cliente cabreado. ¿Esto nos hizo rendirnos? No, 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 no. Nosotros somos ninjas de la experiencia de usuario. ¿Qué hacemos? Reducimos un poquito esa modal que aparece cuando hemos comprado. Damos la posibilidad de ir al checkout para quien quiera, pero permitimos ir a la revisión del carrito que antes no lo permitíamos. Es decir, estamos cogiendo lo mejor de ambos mundos. 25% más en ventas. Simplemente, fijaros, cambiamos el diseño visual de esa modal y lo que hacemos es añadir un botoncito más. Quitamos el de PayPal y añadimos el GoToCheckout. ¿Cómo podemos hacer esto en WordPress? Esto es una WordCamp. Tenemos que ver cómo hacer todo esto en WordPress. ¿Lo podemos testear? ¿Cuánto dinero nos va a costar testear todo esto? Pues sí, evidentemente requiere esfuerzo, pero tenemos la suerte de que tenemos uno de los mejores plugins que hay en el mundo, probablemente el mejor, para realizar test A.B. directamente en WordPress. Es decir, trabajar con la versión de control que tenemos en el sitio o en la aplicación, instalar otra variante y testear si de alguna forma nuestros experimentos se validan. Nelio A.B. Testing es el mejor plugin que existe para WordPress en Testa B y está desarrollado por un equipo de desarrollo español en Barcelona. Si tenéis cualquier duda de soporte, os van a atender además en español. Es un plugin freemium. Quiere decir que tiene una limitación en cuanto a la versión gratuita de X experimentos, digamos de X test, pero luego tiene un servicio de pago que es muy interesante. Para mí una de las cosas que me gusta de Nelio A.B. Testing es que tú tienes una suscripción y en el momento que no quieres estar haciendo test, la cancelas y no te cuesta nada. En el momento que quieres empezar a volver a hacer test, la vuelves a activar, haces tus test y dejas de pagar. Perfecto. Os enseño un poco qué cosas podemos hacer con Nelio A.B. Testing. Mapas de calor. Me encantan los mapas de calor. Están de moda este verano, ¿verdad? Con todo el tema del cambio climático. En España todo el mundo sabe lo que es un mapa de calor. Incluso mi madre, seguramente vuestras abuelas también. En los mapas de calor podemos hacer un seguimiento, en este caso a un mapa de calor de clics, podemos hacer un seguimiento de dónde está la gente realizando clics en mi sitio web. A veces descubriréis cosas tan divertidas como que hace clics en cosas que no pueden recibir clics. Y dices, joder, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué están haciendo clic aquí? Pues porque tú no has puesto un botón ahí, pero el usuario está esperando que haya un botón. Está esperando o lo que está interpretando es que eso es accionable. A veces, en algunos artículos es muy bonito ver como cuando has metido una captura de móvil y se te ha olvidado de meter esa captura enlazada a una imagen de mayor tamaño, la gente está haciendo clic para verla aumentada y no la ve porque no la ve en la versión de móvil. Descubres que tienes un problema de experiencia de usuario y incluso un problema de usabilidad. Con el mapa de calor se descubren todas esas cosas. Los mapas de calor no solamente tienen por qué ser de clics sino también puede ser de scroll. Para que le digáis al copy que el texto que está abajo del todo con la llamada de la acción no lo está leyendo nadie porque solo llega un 10% de los usuarios hasta tan abajo en el scroll. Esto es oro. En cualquier página donde estamos enfocando a una acción de cliente esto es oro saber hasta dónde llega el usuario. ¿Cuántos usuarios leen lo que hemos escrito? Sobre todo ahora que están tan de moda las cartas de ventas eternas, súper largas. ¿Hay algún copywriter aquí? Eh, Marina. Ojo con las cartas de ventas largas. Son geniales cuando la gente se las lee. Si las estoy ya no sé que se las lee todo Dios. Los test A-B ya hemos visto un poco estos mapas de calor nos permiten de alguna forma descubrir oportunidades. Pero cuando ya con esas oportunidades hemos realizado una hipótesis los test A-B nos permiten validarla. En el caso de los test A-B están muy guay porque con Nelio podemos hacer test A-B de estas cosas tan guapas. Podemos probar dos versiones de la misma página. Dos versiones totalmente distintas de la misma página. Imaginaos dos landing. Dos landing pages estamos dirigiendo a la gente desde campañas. Landing 1, landing 2 ¿cuál es la que más convierte? Podemos probar diferentes entradas, diferentes posts. ¿Vale? Dos versiones del mismo artículo. Custom post type pues no sé imaginaros que tenéis un plugin para eventos pues dos versiones del mismo evento podríamos probarlo. Headlines o titulares. Pongo diferentes H2s en mi entrada, en mi página, en el contenido que vosotros queráis y vemos cuál de los titulares provoca más lecturas, un scroll más largo. Esa copia ahí. Vamos cambiando los H2s y si vemos que mejora el mapa de calor es que la gente está leyendo más porque los titulares son más atractivos. Recordad que hacemos siempre una lectura un poco en diagonal y a medida que nos va interesando vamos profundizando la lectura. Esa lectura diagonal se fija particularmente en todos los titulares. Evidentemente. Mapas de calor como os decía, templates, las plantillas del sitio, esto es para developers, pero podemos probar diferentes plantillas de las páginas, diferentes temas, diferentes widgets, los áreas de widgets, ahora además con el full site editing que está todo lleno de widgets por todos los lados o de bloques, podemos probarlo. Diferentes menús, esto es guay, ¿cuántos diseñadores habéis tenido discusiones con el cliente sobre cuántas opciones tiene que tener el menú principal? Más de cinco opciones, caca, no pongas ahí un mega menú increíble con un montón de opciones. Bueno, vamos a testear nuestro sitio con el menú que propone el cliente y el que proponemos nosotros, a ver qué pasa, a ver quién gana. Y si gana el cliente, se asume con deportividad. Qué pasa eso en los test. Diferentes hojas de estilos, CSS y productos de WooCommerce. ¡Bum! Mirad qué guay, qué fácil es probar dos versiones de la misma ficha de un producto en WooCommerce, en un e-commerce y ver cuál vende más. Mandamos tráfico desde una campaña de publicidad y para adelante. Esta es la forma en la que se crea un test a B. Es muy sencillo. Tenemos una versión de prueba, una versión de control, perdón, que es la página en la que estamos trabajando, la URL en la que estamos trabajando y generamos la versión B que es la alternativa. Podemos generar más versiones si queremos, pero esto alarga normalmente el tiempo de experimento. Y aquí lo único que tenemos que definir es cuál es el objetivo de conversión. Es decir, qué es lo que quiero probar. Sí que a esta versión le gusta más al usuario, pero hace lo que quiero que haga. Es decir, compra, se inscribe, lee más, me abre un chat, me abre una pregunta de soporte, está leyendo las preguntas frecuentes. Esa es la conversión que tenemos que definir para validar cuál de las dos opciones del test es la ganadora. Y esto lo vemos en este informe en el que nos va diciendo, mira, a lo largo del tiempo este es el resultado de conversión que ha obtenido cada una de las versiones. Aquí hay un dato, una métrica que es la significancia. Es decir, una vez que hemos hecho X usuarios, que hemos probado a X usuarios, por cierto, no tenemos que hacer el test con todos los usuarios que entran en el sitio. Si tenemos mil visitas al día podemos dedicar el test solamente a 200 y si nos enseñamos a 80 le enseñamos la versión de control y a 120 la versión B. Y ya está. Podemos jugar con este para no arriesgar mucho las ventas del sitio. Y a lo largo del tiempo va evolucionando y llega un momento que la aplicación me dice nivel de significancia alcanzado, a partir de ahora tenemos un 95% de probabilidades de que la versión A o la versión de control sea la ganadora. Y ya está. Las matemáticas han dicho que esto tiene más probabilidades de tener éxito. 95% creo que es bastante razonable. Se puede incrementar este porcentaje para que sea más. Pero eso alarga muchísimo los experimentos y quizás no sea conveniente. Y me pongo las gafas para decir esto. Si alguna vez habéis hecho un test A.B. con una herramienta como Optimize, Google Optimize o Optimizly también es otra herramienta, son los grandes monstruos de la industria del diseño de experiencia de usuario a nivel de test A.B. los grandes players, ¿vale? Son, digamos, por decirlo de alguna forma, el estándar en la industria. Cuando terminas un experimento con Optimizely o con Google Optimize y gana la versión B, tienes que ir a tu sitio, quitar la versión A e implementar la versión B de manera definitiva. Cuando lo haces en Nelio, los Wordpresses tenemos el inmenso disfrute de decir, con un botón, activa la versión B como versión definitiva de mi sitio. Se ha acabado el trabajo. Se borra la versión A y la versión B pasa a ser la versión de producción. En un plis. Yo os seguro que estoy pensando que durante la charla habéis estado pensando algunas cosas. Las voy poniendo por aquí a ver si estamos alineados. Problemas con los que nos encontramos a nivel de experiencia de usuario. No realizar pruebas de usuario. Obvio. Eludir la visión del producto. Omitir el control de calidad porque no nos da tiempo muchas veces. Ignorar los estándares y el estilo. ¿Cuántas veces pasa esto? Qué difícil es estar al día en diseño. ¿Cómo va evolucionando todo esto? Todos estos problemas se presentan habitualmente. ¿Cuáles son las razones? Aquí no hay secretos. Falta de presupuesto. Si queréis cerramos aquí y nos vamos ya. Es eso. Evidentemente. No pasta, no money, pues no hay tiempo. Falta de comunicación. A veces no nos entendemos bien con el cliente. El cliente está muy obsesionado con que cumplamos sus requerimientos pero no se acuerda de lo importante que son los requerimientos del usuario, del visitante de la página web. Nosotros somos los que tenemos que hablar por parte de los usuarios. Presión de las partes. Cuando trabajamos en un equipo las diferentes áreas a veces se enfrentan. Y por supuesto los plazos, que casi casi es lo mismo que la falta de presupuesto. Solución. Método científico. Tiempo, por supuesto. Y, sorpresa. Basta. O sea, no queda más remedio que incrementar el presupuesto de vuestros proyectos para poder meter todo esto. Porque es mucho esfuerzo y es más tiempo en cada proyecto. Y esto es algo que es importante que entiendan los clientes para los que estáis trabajando. Si tú quieres que tu sitio funcione, cuando digo funciones que cumpla tanto los objetivos de tu negocio como los objetivos de tu cliente, tenemos que meter pasta para hacer todo esto. No hay otra. Y es la mejor inversión. Porque si tu sitio es precioso y al cliente le encanta pero no vende, has tirado todo tu dinero. No solamente has tirado el dinero, sino que puedes haber tirado el prestigio de tu marca. Los test con usuario te hacen ganar más dinero y sobre todo te permiten mantener una relación mucho más afín entre tus usuarios y tú, entre tus clientes y tú. Y esto es fundamental. Muchas gracias por haber venido a la charla y... Antes mencionaba a Patricia lo del libro, pues efectivamente escribí un libro en el presente de este año que fue una aventura súper divertida. Podéis, soy bajador de marca de Rayola Networks, podéis verme todos los lunes a las seis y media de la tarde de ahora con Ana Cirujano con mi compi en un billete a Chatanuga donde hablamos de todas estas mierdas muy a menudo. Y además soy profe en 3S Media School. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta... Lo hago así, así aplaudís dos veces. Como mola, ¿eh? Luego cuando me vaya... La tercera. Sí, te van a dar un micro ahora. ¿Funciona? ¿Qué? Tenemos un problema de experiencia de usuario con ese micro. Hola, oye. No, digo, cuando haces un test A-B con el plugin, el B coge la optimización. O sea, ¿verdad? O sea, ahora voy a... me gusta el B, pongo el B. ¿Qué pasa con el WTO? O sea, ¿se copia todo? No, el WTO será el mismo que tienes en la versión B. Si estará cogiendo los... Digamos que va a estar cogiendo la programación o el desarrollo genérico de la versión A y va a apoyarse en lo nuevo que tenga en el B. Solo añade lo que tú pongas en el nuevo. Exacto, exacto. Sí, si yo, por ejemplo, imagínate que estoy probando dos páginas en la que solamente ha variado un botón, se añadirá ese nuevo botón y lo demás estará igual como estaba. Y utilizar el plugin no supone ningún problema, ¿no? Utilizar el plugin, mientras el plugin está activo, tenemos un cierto impacto en el rendimiento. Cierto impacto. ¿Por qué? Porque cada vez que entra un usuario, primero tenemos que definir pseudo-lateralmente qué versión de las dos le vamos a mostrar, le vamos a instalar una cookie para que si vuelve a entrar mañana vuelva a ver la misma versión porque si no el usuario se puede volver un poco loco y además hay una transferencia de información entre nuestro sitio y los servidores de Nelio que es donde se produce toda la magia, toda la matemática. Entonces, eso tiene un impacto que puede ser tanto como tener instalado el código de seguimiento de Google Analytics. Algo similar, o sea, algo perfectamente sostenible, pero si no vamos a estar haciendo experimentos en el sitio lo mejor es desactivar el plugin. Gracias por la pregunta. Toma, un regalo por haber hecho la pregunta. ¿Eres amigo de los dark patterns? Soy profundamente enemigo de los dark patterns porque los dark patterns tienen los patrones oscuros o dark patterns son esos trucos que nos hacen para decirnos que el botón que queremos pulsar tiene que ser verde aunque el usuario quiera hacer justo lo contrario. ¿Aceptas o rechazas las cookies? Aceptas las cookies es verde y rechazas es rojo, evidentemente, porque eso es nosotros lo que queremos. Pero si el usuario habitualmente rechaza las cookies, el color que le llame más la atención debería ser ese color. O cambiar el orden, aceptar, cancelar, cambiamos por cancelar, aceptar. Y ahí el usuario pica. Soy muy enemigo del cliente, o sea, perdón, del cliente, del dark pattern y yo, de mi cliente que pide un dark pattern soy muy enemigo porque lo que estamos haciendo es empeorar la experiencia de usuario. Estamos consiguiendo, estamos sacrificando la experiencia de usuario a costa de la conversión. No es interesante porque a mí lo que me gusta son los clientes que fidelizan, no los clientes que no quieren volver a trabajar conmigo porque les hemos engañado. Una pregunta, Marina. ¿Le puedes dar estas gafas a Marina, por favor? Gracias. A ver qué le pregunta Pablo para llevarme unas gafas. ¿Qué? ¿Cuál sería un buen momento para hacer análisis de este tipo sobre todo de cara a Navidad o al Black Friday y durante cuánto tiempo aproximadamente podría tener activo el test? Muy buena pregunta. Pregunta clave, de hecho. En el plugin tiene en cuenta el tráfico que tenemos en el sitio y nos hace una estimación del tiempo que tenemos que tener en marcha en un experimento para obtener el nivel de significancia mínimo para darlo por válido. Normalmente, normalmente no, cuanto más tráfico tengas menor duración necesitamos en los experimentos porque hay más gente y podemos comprobarlo más rápido. De hecho, en los experimentos es muy importante tener en cuenta la estacionalidad, la temporalidad porque a lo largo del tiempo en las semanas no es lo mismo hacer un test un miércoles que hacer un sábado o un domingo. Incluso si hay una semana que hay puente no es lo mismo hacer la semana anterior que la semana que hay puente. Entonces, alargar un experimento en el tiempo puede dar problemas o puede dar inconsistencias un poco en el resultado. Nosotros en ProductHackers trabajamos con clientes que tienen muchísimo tráfico y entonces podemos permitirnos hacer los tiempos de experimentación muy cortos y habitualmente trabajamos en experimentos de una semana como mucho en algunos casos experimentos de dos semanas. Pero claro, lo habitual es cuando trabajas con un cliente más pequeño cuando lo estás haciendo con un proyecto con menor tráfico yo suelo evaluar tiempos de experimentación de aproximadamente un mes un mes, un mes y medio. Yo estoy hablando de páginas que igual están captando 100 visitas al día. Páginas me refiero a URLs, no al sitio entero. Que la URL que estoy experimentando tenga unas 100 visitas al día. Si estoy trabajando con dos versiones de un mismo contenido en un mes aproximadamente puedo tener ya una respuesta. Pero como siempre la herramienta os dirá el grado de significancia. ¿Vale? Te tiro las gafas cuando dejes de escribir. No quiero pegarte en todo el ojo. Pablo, una cosa. Y entiendo, por ejemplo, que para webs que tienen poco tráfico siempre puedes recurrir a la publicidad. ¿No? Sí, es un buen truco. O sea, cuando necesitamos testear una URL y no tenemos tiempo le inyectamos tráfico publicitario. Por ejemplo, nos vamos a Facebook Ads que es bastante barato y metemos un montón de tráfico. Pero tiene una pega, tío. O sea, yo lo hago, pero tiene una pega que es que el tráfico de Facebook Ads es muy curioso, es muy particular. Estás testeando a un tipo de usuario. Si coincide con el usuario que tú habitualmente tienes en el sitio, el perfil es muy similar, te vale perfectamente. Pero si tú... Imagínate que estamos en un sitio donde la distribución de canales de tráfico es 50% de búsqueda orgánica, 20% Facebook, 30% Twitter. Claro, estaríamos solamente impactando en ese 20% de perfil de usuario de Facebook. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Pero sí, es algo que se suele hacer. Claro, si tienes un 50% de tráfico orgánico, eso no lo puedes potenciar, no le puedes dopar, porque el tráfico orgánico tendrías que convertirlo en public. Pero sí, en algunos casos, cuando no tenemos así un perfil demasiado variable en ese sentido, lo solemos hacer así. ¿Te das las gafas, Aterisa? Gracias. Tengo más gafas, ¿eh? Podemos tirar aquí toda la mañana, no os preocupéis. ¿No hay más preguntas? Dos cositas, una... Dos cositas, una gafa, ¿eh? Sí, 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 una. Bueno, somos dos gafitas. Venga, pues dos gafas. No, es broma. ¿Has visto qué fácil soy, ¿eh? Sí, los test, los defino en base, por ejemplo, puedo decir, 50% quiero que me muestre el test A y 50% el beta, pero también puede ser por audiencias o por segmentación. No, porque cuando, digamos que la herramienta, en este caso, en el IBAB Testing, lo que hace es que cada usuario que llega al sitio, independientemente de ningún otro patrón o contexto, la asigna aleatoriamente la versión A o la B, punto. No tiene un filtrado para elegir este tipo de segmentos y esta versión. Eso digamos que sería un poco más complejo. Podríamos hacerlo, estaba pensando ahora, imagínate que quieres segmentar a la gente que viene, en este ejemplo, de una campaña de Facebook Ads y de una campaña de Google Ads. Yo crearía un test A, B, C, D en el que habría para estos la versión A, B y para estos la versión C, D y luego podría incluso cruzar los resultados de ambas. Es decir, tendría una versión ganadora en cada una de ellas, juntaría todo el tráfico y haría una versión, imagínate que ganan la B y la D, pues haría un tercer test que sería test BD. Es un poco complejo, alarga los tiempos de experimentación pero se puede hacer. Vale, y si quiero comparar dos landings diferentes para ver qué éxito tiene, ¿las URLs van a ser diferentes? Sí, tienen un parámetro. Vale, es que eso es lo que no tengo claro, cómo lo haría porque no quiero que se indexe a lo mejor al final el caso que... No hay problema, no se indexa, Nelio tiene en cuenta eso. La herramienta tiene, igual que Google Optimize, Optimize tiene en cuenta ese parámetro, lo que hace es que es la misma URL pero mete un parámetro, barra interrogación y un parámetro que hace que se dispare el plugin y muestre otra versión, no se indexa ninguna de las dos, no tiene impacto a nivel de rendimiento en el sitio, no aparece en el sitemap, no hay ningún problema. A nivel de SEO, el impacto que tiene es que se reduce un poquito la velocidad de carga de la página durante el experimento. Estamos haciendo un experimento de un mes o de una semana, el impacto es mínimo. Pero sí, sí está controlado, son diferentes URLs pero a nivel de parámetro, que eso a Google le da igual. Muchísimas gracias. A vosotros, gracias. 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 Gracias.